¡Cocomelon! Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es... Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra maní y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es... Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra maní y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es... Vamos a ver el béisbol Entre la multitud Compra maní y algo de tomar Ya no me importa si no vuelvo más Apoyemos a nuestro equipo Y si no ganan también Porque es uno, dos, tres Y estás fuera si el juego es... Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Él es muy lindo Amo su cola y su nariz Si el día es gris Me hace feliz Ven, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Mi corderito yo perdí Gracias a ti lo tengo aquí Gracias, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo es Saluda, Bingo Buen chico Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El lobo está Y él va a aullar 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá Y por allá La gata está Y por allá Ella va a maullar 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 Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a grasnar Cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El ratón está Y el musita hará Squeak, squeak, squeak Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El monito está Él hará su Bu, bu, a, a, bu, a Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El elefante está Él va a barritar Va a barritar Para hacer el baile animal Muy bien niños Aprendamos sobre las notas Que usamos al cantar Estas son las notas Que al sonar Se vuelven algo Para cantar Si las juntamos Se hace una canción Cantemos juntos Con emoción Do, 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 re, re, mi, mi, fa, fa Sol, sol, la, la, si, si, si Do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 re. Mi, sol, sol, mi, re, do, re. Mi, 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 re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, re, mi, fa, sol, lá, si, do. Do, re, mi, fa, sol, lá, si, do. Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé ¡Pero esperen! Algo no está bien Mi cama nueva está rota No te preocupes, JJ Nosotros nos encargaremos Construyamos una cama para JJ Una cama nueva que traerá diversión Lo primero es armar las bases de la cama Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé ¡Pero esperen! Algo no está bien Los tornillos no van de esa manera Es simple, resolveré este problema Girando a la derecha los ajustas Girando hacia la izquierda los liberas Derecha, justa, izquierda, libera ¡Vaya! ¡Es muy sencillo! Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé Por mucho tiempo la esperé ¡Pero esperen! Algo no está bien El timón está al revés No te preocupes, lo arreglaremos juntos Construyamos una cama para JJ Una cama nueva que traerá diversión Los tornillos se entran al girar Siguiendo los pasos que señala el manual Cama nueva solo para mí La más genial que pude elegir Por mucho tiempo la esperé ¡Pero esperen! Algo no está bien ¡Mi cama es muy grande! No hay problema, JJ ¡Sabemos qué hacer! Construyamos una cama para JJ Una cama nueva que traerá diversión La luz nocturna se encenderá Para soñar y descansar Sé que puedes ¡Rueda! ¡Rueda! Con un paso a la vez Sé que puedes manejar ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Se ve tan fácil y especial Bicicleta a manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta a manejar Cuando los veo pasar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Sé que puedo Sí lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Vas a hacerlo Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici Ya se usar Duérmete niño Duérmete ya Que tu cunita Se moverá Y si se rompe Se caerá Pero tu mami Te atrapará El niño El niño bosteza Quiere dormir Ella lo mece Sin discutir Hacia adelante Y hacia atrás Y a un dormido Y a un dormido La oye cantar Duérmete niño No temas más Porque tu madre Cerca estará Duérmete tranquilo Duérmete tranquilo Y podrás ver Tus sueños Hasta el amanecer Duérmete niño Duérmete ya Que tu cunita Se moverá Que tu cunita Y si se rompe Se caerá Pero tu mami Te atrapará Se mape ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción me da Hola amiga, di tu nombre por favor Yo soy Sisi, yo soy Sisi, esa soy Hola Sisi, ¿qué animal te gusta más? Los gatitos, los gatitos en especial Hola amigo, di tu nombre por favor Yo soy Cody, yo soy Cody, ese soy Hola Cody, ¿qué animal te gusta más? Dinosaurios, dinosaurios en especial Hola amiga, di tu nombre por favor Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy Hola Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos en especial Hola amigo, di tu nombre por favor Yo soy JJ, yo soy JJ, ese soy Hola JJ, ¿qué animal te gusta más? Tiburones, tiburones en especial ¿Qué tal? 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 Es un gusto verlos, qué emoción nos da Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Hay que dormir Quiero jugar Quiero jugar Un poco más Podemos jugar Por favor Lo harán genial Si descansan ya Lo harán genial Si descansan ya Contemos ovejas Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Hay que dormir Lo oscuro da miedo No puedo dormir Enciendan la luz Enciendan la luz Por favor Para soñar Para soñar Para soñar Hay que dormir Me siento muy solo Quiero a Teddy La puedo abrazar La puedo abrazar Por favor No hay que temer Teddy está aquí No hay que temer No hay que temer Si Teddy está aquí Contemos ovejas Uno, dos, tres Para soñar Para soñar Para soñar Hay que dormir En sueños En sueños Sondrán Al cielo Volar Y al despertar Podremos jugar Ovejas Ovejas Contemos Uno, dos, tres Vamos, vamos De nuevo a ejercitar Sí, sí, sí Yo me ejercitaré Bien, bien Es bueno para ti Sí, sí, sí Me encanta Ves, ves A Teddy le gusta también Un, dos, tres Entrenarlo ¿Ves? Sí, sí, sí Yo entrenaré Entrenar Me gusta Guau Vamos, vamos Lavemos Nuestras manos Sí, sí, sí Yo me las lavaré Bien, bien Es bueno para ti Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Guau Ves, ves Al ratón le gusta también Un, dos, tres Se lavó ¿Lo ves? Sí, sí, sí Yo me las lavaré Al amar Me gusta Guau Comer 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 Es hora de comer Sí, sí, sí Todo me comeré Bien, bien Es bueno para ti Sí, sí, sí Me encanta Agua Guau Ves ves Al elefante también Un, dos, tres Se lo comió ¿Lo ves? Sí, sí, sí Yo me lo comeré Yum, yum, yum Me gusta Guau Vamos, vamos, un baño has de tomar Sí, 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 un baño tomaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, se bañó, lo ves Sí, 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 yo me bañaré Mi salud, yo cuidaré Vamos, vamos, es hora de dormir Sí, 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 yo me voy a dormir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ambi le gusta también Un, dos, tres, se durmió, lo ves Sí, 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 pronto me dormiré Mi salud, yo cuidaré Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios postezan Son los diez de una vez Cuenten mientras estirán Cuenten mientras estirán Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios rugen Diez dinosaurios rugen Son los diez de una vez Cuenten mientras rugen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Mi felicidad Mi felicidad Debo demostrar Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Haz una expresión Haz una expresión Con los ojos, boca y nariz Haz una expresión Si triste estás Si triste estás Si triste estás Todos lo verán Al llorar Al llorar Al llorar Al llorar Al llorar Y gruco Y gruño Y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión No te esperarás, lo que va a pasar De sorpresa, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Vas a relucir la ternura en ti Al sonreír, al sonreír, al sonreír, al sonreír Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Te divertirás, al rostro se imitar Con la expresión, tú imitarás Y a todo el mundo divertirás Haz una expresión, haz una expresión Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión Las hormigas trabajaban en verano Y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba Bajo el sol, él tocaba su canción Bajo el sol, cantaré todo el tiempo Y en las noches, yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño Pero eso no le importó a él Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno, hambre tendrás Pues siempre habrá luz de sol allá arriba Así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno Mieve y hielo había por doquier Sin el sol y con el viento helado Una cosa él tenía que hacer Fai-di-dai, di-da-lu-da, di-da-lu Fai-di-do, di-da-li, di-da-de Solo estoy, tengo frío y hambre Sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero Con vergüenza, con frío y pesar Pero una hormiga abrió la puerta Y contento lo invitó a pasar Fai-di-dai, di-da-lu-da, di-da-do Fai-di-do, de-da-di, ni-da-de El saltamontes dijo desde ahora Hoy trabajo y luego jugaré Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Ciervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Rocas ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán Y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar Y el paisaje disfrutar Por un rato más Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Usa la bola y salta ya Y salta hasta ganar Y salta hasta ganar Saldremos al campo hoy A jugar y a correr Un grupo hay que hacer Y competir Te vas a divertir Toma la soga y tira Toma la soga y tira Y tira hasta ganar Toma la soga y tira 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Toma el testigo y corre ya Y corre hasta ganar Salimos al campo hoy A jugar y a correr La pasamos genial Al disfrutar Del campo especial Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y como lucirá ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Y como lucirá ¡Naranja! De naranja lo pintaré ¡Vaya! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Ven! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir Y cómo lucirá ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Para bello! No! ¡운! ¡Vaya! ¡No! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir, ¿y cómo lucirá? ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré. ¡Vaya, que bien se ve! ¡Sí! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Se ha asustado, triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir, para sanar y compartir. Con amor, aquí en mi corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás, muchas caras que te harán sentir. ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Las cosquillas de papá, feliz me hace. Los abrazos de mamá, feliz me hace. Los besos del abuelo, feliz me hace. Cuando Bingo se divierte, feliz me hace. Aquí en tu corazón, con cariño y mucho amor. Busca un poco y verás, muchas cosas que te harán sentir. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Un fuerte construir, feliz me hace. Una cama de almohadas, feliz me hace. Estar a salvo en nuestro fuerte, feliz me hace. Las estrellas al brillar, feliz me hace. ¡Feliz! 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 Si asustado o triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir. Para compartir con amor. ¡Feliz! 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 Estrellita, ¿Dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿dónde estás?